¡Hola, hola familia! Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. Bueno familia, hoy por aquí ya es domingo, 18 de octubre, y bueno, como saben, yo iba a salir el sábado, pero pues por cuestiones de que el banco está cerrado, pues no podía ir, porque como ustedes saben, yo estoy esperando mi pago, gracias a Dios hoy verifiqué, ya gracias a Dios me llegó mi primer paguito. Y antes de agradecerle a YouTube, quiero agradecerle a toda mi familia hermosa que se han venido viendo mis anuncios. Bueno, se ven uno o dos anuncios de mis videos, muchísimas gracias, de verdad no saben cuánto me ayuda esto. Muchísimas gracias a YouTube, gracias por ser cumplidos, de verdad les agradezco demasiado. Y nada familia, pues voy a salir, voy a mostrarles alguno que otro almacén. También quiero comprar alguna cosa para mí, para... ustedes saben que cuando uno coge su sueldo, por decir estás trabajando y coges tu sueldo, sientes como cuando te compras algo, después de tanto esfuerzo, es la recompensa de tanto trasnocho, o sea, ayer, discúlpenme, no les pude poner videíto porque estaba muy cansada. Hay contenido, pero no pude terminar de editarlo porque he estado súper súper cansada, he estado durmiendo muy tarde. Entonces, por favor familia, entiéndame. Voy a estar subiendo videíto solamente tres veces a la semana porque sinceramente es muy agotador, aunque sea, aunque sea un mes, no más. Y pues nada familia, vamos a ir a la ciudad, les estaré mostrando muchas cositas, y pues también le compraré un detalle a mis hijitos, obviamente me compraré alguna cosa que me haga falta. Y nada familia, muchas gracias de nuevo a todos los que se ven mis anuncios, y de verdad, ustedes no saben qué feliz me hacen y qué feliz hacen a mis hijos, porque ellos hacen parte de esto, y ellos están muy muy felices de que se estén viendo los frutos del cansancio de su madre. Así que nada familia, acompáñennos y espero que les guste este videíto. Bueno familia, ya aquí, como saben, con el tapabocas, que no puede faltar nuestro nuevo accesorio. Y nada familia, ahora sí, nos vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Miren familia que bonitas estas sillas de todo de madera Miren que bonitas estas sillas Miren que bonitas estas sillas Bueno familia por aquí los traje Donde hay trajes típicos de palestina Miren así como unos chalequitos Es que no hay mucha luz Estos son como chalequitos de chifón Este ya es como una mariposita que le dicen Aquí tienen estas carteritas que les hacen el tejido Igual que el traje así Miren estos zapatos también Aquí hay dos clases Este viene con el Hace conjunto Miren por lo menos estos vestidos así Están bonitos Miren que bonito Miren que lindos Los precios empiezan desde 30 Desde 40 dólares en adelante Miren que bonito Este ya es como una blusa Miren la manga Bien bonita Esto no es a mano Es unas máquinas especiales Miren Pero las que hacen a mano De pronto ahorita se encuentran Les muestro Por lo menos no todo es negro Aquí hay blanquito Y les hacen el bordadito aquí por los lados Miren Hay blanco Hay también azul oscuro Por aquí hay más colores Miren Miren este color tan bonito No se ve Miren 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 estos verdes Obviamente Todo viene abierto No tiene Cremallera Miren una chaqueta ¿Tienes abierto? ¿Tienes abierto? ¿Tienes abierto? ¿Tienes abierto? Ah, esto también es una chaqueta Pero no tiene No tiene botones Me dice que el traje completo O sea, el traje con los zapatos y el bolso Cuesta 400 dólares Este sillo es como parafiestas Está bien cargadito Se parece mucho a los vestidos típicos de Turquía Aquí está con su balaquita Miren qué bonito Este es un vestido Miren Como pueden ver Es un vestido Aquí tienen las copitas Y encima viene esto Este sí está como en 500 dólares Creo yo Miren estos bolsitos también Todo esto Esto lo hacen esas máquinas Viene por delante así Por delante viene así Y por detrás viene normalita Estos están como a 40 dólares 30, 30 y algo Miren este edificio que están construyendo familia Miren este edificio que están construyendo familia Bueno familia por aquí los traigo a un almacén que es un poco ya más caro Las prendas son obviamente como Como de la high como quien dicen Son prendas que ya son más caras no como los almacenes normales Esto ya es lo último que tienen Ahorita les voy a mostrar unos vestidos súper hermosos Miren estos que tienen aquí en la vitrina afuera Qué bonitos Esto es como el que Esto todo viene de La mayoría vienen del Líbano Pero por la situación no han vuelto a traer Es una boutique por cierto Se me olvidaba decirles Me encantó el decor ¡Suscríbete al canal! Voy a darle el gusto a mis hijos de comer aquí en Papay Que hace tiempo no los traía Bueno familia Aquí vamos al ataque Bueno familia Yo ya hice mi pedido Y por aquí el parquecito creo que está cerrado El parquecito creo que está prohibido entrar Los niños Y bueno así estamos aquí Miren lo que están poniendo aquí es una mesa así Una mesa no La que tienen las hojitas Las que tienen la hojita no se pueden sentar Bueno familia por aquí están mis pequeños youtubers pequeñitos Están felices porque esto es el premio yo los traje a premiarlos porque ellos me han colaborado mucho con esto de youtube Así que los traje a donde más les gusta Esta es la comidita que nos han dado Estas son las galletitas Es un pancito que hacen súper delicioso También estos pechuguitos de pollo arrocito que viene con sus salsitas Mayonesa y así están las papas miren como las están haciendo ahora Bueno vamos a almorzar familia Bueno y familia nos han dicho que pueden jugar en los jueguitos de allí Que está permitido jugar así que pues ahorita que coman van a jugar un ratito Gracias familia Miren familia que viene a comprarme unos tenis Y miren la variedad que hay Ahorita todo esto está en promoción Pongan como a 6, 7 dólares Porque pues ya va a empezar el frío Bueno va a empezar a traer lo del invierno Las boticas, los tenis, todo eso Miren Miren la variedad que hay Estas son las sandalias que usan aquí en el verano Miren que bonito Cerrados a derecha Miren aquí Estos ya son zapaticos como Estos ya son como para señora más adulta Estos los utilizan para las fiestas Miren Todo esto es para fiesta Estos tenis para niños y niña 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 Tenis para niños y para mi bebé, pero están a 8 o 9 dólares. Miren esto, así es lo que yo compré por la diferencia. Y estos son todos para la casa. Chacletas, changos para la casa. Esto ya es más descansadito para las señoras más adultas de mayoría de edad. Miren qué bonitas. Hay de cuero. Estos son descansadísimos. Bonísimas. Miren, miren. Bueno, y los precios parean, ¿no? Miren estos pequeños. Miren estos tenis. O sea, estos ya son como más caritos. Miren, familia, estos vestidos se están a 100 dólares. Miren, 100 dólares, más o menos. Y estos están a 30 dólares. Miren. Y hay de 60 dólares. ¿Qué tal les parece? Están en promoción por lo que ya se va a acabar el día. Y bueno, familia, mi batería se va a acabar. En la casa nos vemos. Miren, esto está bonito. Miren, qué belleza. Están bien bonitos. Miren, familia, este vestido de novia tan lindo. Miren, miren qué hermosura. Está precioso. Miren estos vestidos. Miren. Todo esto es de vestidos. ¿Quieres la mezcla allí? Tien la mezcla. Esto es puro oro. Esto es de plata. Esto es de plata. Y miren, allá hay como tres almacenes de oro más. Miren, familia, aquí como están tostando el café. Miren. Es una máquina para tostar el café. Ay, el olor está esquisito. ¿Ale, acá, cómo es? Colombia. Ah, no, en Colombia. Miren, dice que tiene un costal donde dice Colombia. Yo le digo que me lo muestre, por favor. Ay, Dios mío, señor. Vamos a verlo, ¿no? Tienes que sobrir, ¿eh? Sí. Oh, la bella. El café de Colombia, sí. ¿Qué café de Colombia? 70 kilogramos. Wow. Oh, la bella. Mi familia, les juro que se me aguaron los ojos. Familia, acabamos de llegar. Estamos súper agotados. Miren, por aquí ya pusimos las cositas para mostrarles. Así que les voy a mostrar qué compramos. Hola, ¿qué está? Miren lo que le he comprado para premiarlo porque siempre me está apoyando en mis videos muy bien. Ya, ábrelo. Es un carro que se convierte también en robot. Miren qué bonito. Aún no tiene baterías, entonces hasta que no tenga las baterías no abre. Pero él cuando abre es así, miren. Como está en la Ford. Ya, la Ford tiene el bot. Y miren, también le compré unos tenis. Miren qué bonitos. Estaban antes a $15 dólares y nos lo dieron a $8 dólares. Están bonitos porque pues nunca le he comprado así tenisitos así. Y pues es mucho mejor de los que él tiene. Están muy acabados. Eran como de telita. Miren, aquí dice Tobacco. Y aquí Sport. Están muy bonitos. Y están fuertecitos. Y también le compré esos mediecitos, ¿no? Por aquí mi hija compró... Por aquí mi hija se compró la famosa maleta de BTS. BTS me tiene loca con esa maleta de BTS. Y la blusa de BTS. Mirenla. Y mi otra hija también se compró un bolsito de esos de BTS. ¿Azú? ¿Azú? Muestrenos, póngase la gorrita. ¿Azú? Soy suave. ¿Azú? ¡Ay, Mashallah! ¡Hello! Bonita. Bueno, por aquí, miren, mi hija se compró otro bolsito así. Otra vez de otro BTS. Ya. Por Gina. Y miren, yo me compré una blusita. Me encantó. Esta hija. Miren, me encantó. Es bien bonita. Es de licra. Ella se ve así. No se ve muy bien porque la tiene abierta a mi hija. No se ve muy bien porque hasta que no me la ponga no se verá. Miren. Y por aquí, miren, estos tenisitos. Ustedes saben que a mí no me gustan los zapatos, me gustan los tenis. Y son súper descansaditos, de telita. Me costaron 7 dólares. Están bonitos. La blusa también me costó creo que 7 dólares. Y bueno, estos son unos pañuelitos que están súper baratos, familia. A menos de un dólar. Imagínense, compré dos colores. Este verdecito. Yo no uso el verde. Ay, miren, aquí ya abrió el carrito. Aquí está carro y aquí se convierte en rojo. Compré estos dos. Aquí están estos mediositos para mi hijo. Mi hija, la que le gusta mucho el maquillaje. Y miren, no hay allá como comprarse esmaltes y uno. Yo creo que ella va a tener un salón de belleza. Bueno, estos son unos ganchitos que uso con el hijab. Y por aquí, familia, como ya se acerca de invierno, ya están vendiendo las espinacas. Estos dos paquetitos nos los dieron por 5 dólares. Este pancito cajado por un dólar y medio. Un cartoncito de leche que vale 2 dólares. Bueno, si vieron la tiendita donde estaban procesando el café, donde estaban tostando el café. Miren, miren el señor todo amable como le dije que yo era de Colombia y que por favor me muestra. Él fue el que se ofreció a mostrarme el costal donde viene el café de Colombia. Entonces, él pensó que llegó un señor y le hizo un pedido. Y le dije yo, ¿tú me empacaste café? Entonces, él me dice no. Sinceramente, yo no iba a comprar porque pues tenemos en casa café. Entonces, le dije, ah, bueno, ok, no, tranquilo. Yo igual vuelvo, si Dios quiere, mañana vuelvo y compro café. Entonces, me dice, mire, coge esta muestra. Mire qué lindo. Y me puse aquí como un cuarto de café que para que lo probara. Yo le dije que porque como yo era de Colombia, que por si lo extrañaba. Qué lindo detalle. Miren, y huele delicioso. De verdad, me siento en Colombia. Así que ahora hacerme un cafecito y a editarles este video. Aquí compré aceite. Tres litros. Esto es harina de trigo porque mañana voy a hacer unos pastelitos. Así que estén pendientes. Voy a hacer los pastelitos. La receta de los pastelitos está en mi canal. Pero obviamente mañana cuando les esté haciendo les mostraré. Esto es azúcar. Esta es la sal. Es lo que más me hace falta porque pues lo que es fríjol, lo que es lenteja, garbanzo, yo tengo. Pero estas cosas me hacían falta, ¿no? Y mañana mi esposo, si Dios lo permite, pues me va a traer las verduras, carne. Como les dije, yo compré dos pollos. Y bueno, familia, por último les muestro que compré aquí suavizante para la ropa. Y este paquetico de detergente que es el que más me gusta. Se llama Alraya. Esto es hecho en Nables. Entonces es algo de aquí, ¿no? Miren. Esto sí no sé de dónde viene. Pero por aquí vamos a... Ah, esto también es hecho aquí, en Palestina. Y nada, familia, esto es todo. Lo que le acabo de traer el papá. Qué bonito. Miren. Miren, familia, este pan. Para los que no conocen la famosa vashka, que es un sándwich que hacen aquí con mucho... Que hacen con queso, salchichón, le ponen lechuga, tomate. Bueno, un sándwich y lo parten así en cuatro. Miren qué bonito, familia. Miren qué bonito, familia. Está hermoso. Me costó casi siete dólares. Está súper hermoso. Me encantó. Bueno, familia, aquí está mi pinta nueva. Aquí les muestro. Miren, la blusa es anchita. Miren los zapatos. ¿Qué les parece? Si les gustó, déjenme en los comentarios. Está anchita. Porque, bueno, me dice mi hija que puedo salir con ella. Así que, bueno. Esta es mi nueva pinta. Gracias, familia. Muchísimas gracias.